Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con un vídeo que os voy a mostrar que ya estoy clasificando los ejemplares para los que voy a poner para concurso, los que me van gustando y demás. Y también clasificando los ejemplares machos, los pichones nuevos de este año, las hembras y los machos. Mirad, todo esto de aquí, puede ser que se me haya escapado menos alguno, son hembras, ¿vale? Todas son nevadas, ya no sé, alguna que se me intenta por allí y demás, pero todas estas son ya hembras. Y estos de aquí son todos los ejemplares machos, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos distinguir y diferenciar las hembras de los machos? Muy sencillo, yo voy clasificando poco a poco y voy mirando cuál me va cantando más, cuál me va a ir porreteando más, también por el aparato reproductor, que como ya sabéis, lo mojamos un poco, lo soplamos y ahí vamos viendo pues cuál puede ser macho y cuál puede ser hembra, ¿vale? Pero ya todas estas de aquí son hembras, ya he puesto en... voy a ceder algunos también, ya tengo algunos pedidos hechos que los voy cediendo y demás y poco más, ¿vale? Así. Ya lo digo, diferenciar un canario hembra de un canario macho, te puedes equivocar también, ¿no? Yo me he equivocado en varias ocasiones, pero que es fácil porque vemos cuál va cantando más, cuál va cantando menos. Yo voy ya separando ejemplares y los voy poniendo aparte y voy mirando cuál me va cantando, cuándo me va cantando. También estoy limpiando ya, mirad que este bloque de aquí lo he quitado ya. Aquí tengo los timbrados machos, el gorrión que cría a mano, que está allí con los canarios, mirad cómo está. Se está haciendo un bicho, que no veas. ¿Qué he visto? ¿Qué es? Mirad cómo está, está precioso. Mirad. Y aquí pues las timbradas hembras, ¿vale? Estas no tengo en excepción ninguna, ¿vale? Estas me las voy a quedar todas. Allí tengo los machos reproductores, los que ya digo como que estoy seleccionando el que más me gustan para concursos. A ver si este año ve este ejemplar me gusta muchísimo. Estoy muy bajado. Por lo menos a mí me gusta. Y estas son las hembras reproductores. Y poco más. Era para mostraros que ya voy y he quitado la voladera que tenía aquí también, porque ya estoy empezando a limpiar, porque ya de mierda, de la muda, una barbaridad. Les he puesto otra mañana un poco brócoli también. Ahí están todos, están todos comiendo. Mirad cómo están. Ahí. Y poco más, compañeros. Espero que vosotros vais a tener una buena muda. Los ya los puedo decir que están fuera de muda. Hay algunos que están todavía desplomando algo y demás, pero prácticamente están fuera de muda todo día. Como ya digo, estas son las hembritas y estos son los machitos. Uno de los machos que hay. Puede ser que se me haya escapado alguno. Pero vamos, no lo enfocaría. Estos son todos los machos. A ver, mi topazo amarillo que tengo de arriba también. Que no para el tío de volar por un lado a otro. Y poco más. Pues nada. Ahí están todos los ejemplares ya para este año. Para ceder y los que voy a quedarme yo para reproducir. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Como siempre digo, un saludo cordial y hasta el próximo vídeo.